La Feria de la Frontera Sur Expofer 2019 está destinada al fracaso en Chetumal. A escasos días de su inicio se carece de programa de actividades. Lo que evidencia falta de organización y mala planeación, la incertidumbre rodea a la Feria Chetumaleña que iniciará el próximo viernes 18 de octubre y concluirá el 3 de noviembre. Pero aunque su inauguración ya está a la vuelta de la esquina, el gobierno municipal del alcalde Otoniel Segovia aún no da a conocer los avances y preparativos que llevan del evento. Tampoco se ha publicado el programa de actividades, mucho menos se sabe los dos invitados que engalanarán este importante evento, así como la cantidad de stands y áreas participantes. Transciende que exigen varios pendientes de organización y planeación, así como la búsqueda de algunos invitados y problemas con los stands, de manera que todavía no se tiene un programa completo de la Expofer 2019.